Bueno, yo soy jugador de básquet adaptado hace alrededor de 6-7 meses en el único equipo que hay aquí en la quinta región, que son los Weichaf. Lo más importante de este deporte es cómo te ayuda en la rehabilitación. Cómo te ayuda en el tema... hay muchos tipos de lesiones, tenemos amputados, ¿cierto? gente que es paraplegica, gente que cogea. Y claro, presenta muchos desafíos, ya que esto no es lo mismo que llegar con una pelota a la cancha, ¿cierto? Hay un cuarto y un short y jugar. Aquí hay que inflar la silla, ver que estén bien las ruedas, salir de tu casa, tener un auto en el cual caiga la silla, por ejemplo. Y todo eso es un proceso de preparación más o menos largo. Uno antes llegaba y salía, ahora se toma una hora más o menos para prepararse para el tema de llegar a la cancha y entregar. Y eso mismo hace que nos exijamos más, porque a mayor sacrificio hay que sacarle más jugo, digamos, a los entrenamientos. Claro, yo creo que el mayor desafío, en verdad, es romper también un poco este estigma que tiene el tema de las discapacidades, porque mucha gente no está acostumbrada a ser un deporte, al menos en la quinta región, nuevo, digamos. Los Wechefens son un equipo que no tienen tantos años como el equipo de Santiago, los equipos del Sur. Pero, no, en verdad, es un muy buen deporte y probablemente el mejor deporte que hay adaptado dentro de todos los deportes que hay para la gente con discapacidad. Yo creo que la accesibilidad, el tema de que estas sillas, por ejemplo, no pueden generar ángulo para subir o bajar veredas. Entonces necesitamos que sean accesibles las canchas. Y los baños, todos tenemos diferentes necesidades, un amputado muy diferente de ir al baño, alguien con una paraplegia, por ejemplo. Así que sería eso lo principal, en verdad, el tema del baño y la accesibilidad. En el apoyo, bueno y malo. Yo como soy un jugador nuevo, en verdad, entonces, por ejemplo, el fundador del equipo, que es Miguel, él le han abierto muchas puertas, pero también le han cerrado muchas. Entonces, yo creo que recién ahora, junto con lo que está pasando con los Paraparolímpicos, ahora se está visibilizando, digamos, y abriendo los espacios más. Nosotros como equipo también. Las municipalidades, por ejemplo, Villa Alemana, La Cruz, ellos son los que están, por ahora, apoyándonos. La cancha no gasta las ruedas, es una especie de cemento liso. Y es más rápida. Por ejemplo, las carpetas, que son plásticas, se hunden mucho. El cemento, que es muy áspero, gasta las ruedas y estas sillas no son económicas, digamos. Entonces, la idea es mantener también las sillas en un buen estado. Por eso elegimos esta cancha. Sí, pero yo creo que gente hay. Gente hay. Lo que pasa son los recursos. El tema de que las sillas son caras, ¿cierto? Los lugares para entrenar. Y la misma visibilidad que hay en tema del deporte. Esos son como los principales... Porque tienen que venir, los va a ayudar en su rehabilitación, si es que necesitan rehabilitación. Y el deporte, estando bien o estando en una situación de discapacidad, de las dos formas te ayuda a sacar la mejor versión de ti mismo. Así que, en verdad, el deporte arregla tu vida. Eso es lo que hacen. Te alejas de las drogas, del copete, del carrete y te hace bien. Y competir hace bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!